... Con su permiso, ciudadano presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Bienvenido a este debate. Pero distingamos entre el debate sobre candidaturas independientes y el dictamen que estamos discutiendo. El dictamen ha sido rechazado porque el asunto está subyúdice. Está en proceso de discusión. No hay veredicto, no hay sentencia, no hay resolutivo. Y si está en proceso, justo es que otro poder, la máxima instancia para tratar estos temas, haga su trabajo. Ya hay una acción de inconstitucionalidad. No juicio de inconstitucionalidad, como aquí se dijo. Esa acción de inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte, que es un órgano de constitucionalidad y de legalidad. Es decir, va a ver si estas leyes de estos estados que fueron impugnados, específicamente Chihuahua y Veracruz, son compatibles, se ajustan, son armónicas con la Constitución o con la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Legipe. Entonces, dejemos que haga su trabajo. Por eso se desecha. Pero el debate es válido, muy válido y muy pertinente. Porque la primera pregunta que surge es, ¿qué es un candidato independiente? ¿Independiente de los partidos? ¿Independiente de la política? ¿O a lo mejor quisieron decir candidato ciudadano? ¿O a lo mejor es alguien sin experiencia en el oficio político? Pues entonces es una soberana contradicción. ¿Hay una definición de candidato independiente? La Constitución no lo hace. El artículo que habla de este tema, que es el artículo 35, donde se establecen los derechos de los ciudadanos, dice que tienen derecho a solicitar registro, y aquí termina el monopolio de registro de los partidos, por un lado los partidos políticos, pero por otro lado los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Esa es una tautología. Son independientes los que se registran independientemente. No es una definición. Podemos decir que la Constitución deja esta definición a la ley reglamentaria, a la ley secundaria, pero la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales dice en su artículo tercero, el candidato independiente es, cito, el ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente ley. ¿Es esa una definición que esclarece el concepto? A mi juicio no. Entonces, empecemos por definir que es un candidato independiente. ¿Es independiente de los partidos? ¿Independiente qué tanto? ¿Poquito, mucho? Eso depende de la militancia. ¿Qué tanta militancia debe tener para ser independiente? Algunos partidos establecen requisitos de militancia para abrir una contienda interna para elegir dirigentes o postular candidatos. Pero, aquí dirían, los partidos deben abrirse y por lo tanto cualquiera que se quiera registrar en el partido para que el partido sea el medio que los registre, pues que lo hagan. Y hay que hacernos una pregunta. ¿Es eso un acto de responsabilidad? ¿Voy a elegir o a postular o a registrar aquel que no tiene experiencia política para gobernador, pero quiere ser gobernador o quiere ser diputado? ¿Y qué apoyos cuenta? Cuenta con el apoyo del partido, desde luego. Ahora pongamos en el caso de uno que solo se registra porque cuenta con un cierto porcentaje de la lista nominal. ¿Y quién lo va a apoyar en el Congreso local? ¿O quién lo va a apoyar en el ayuntamiento? ¿O va a registrar una planilla? ¿O solo se registra el candidato? ¿O el peor de los mundos? ¿Quién lo va a apoyar si es presidente de la República Independiente, en el Congreso, en los estados, en los municipios? Si no hay una línea que nos permita un mínimo contacto. Y por eso existen los partidos. Porque un partido se define como una organización de ciudadanos regidos por una declaración de principios. ¿Cuáles son los principios de este candidato independiente? Por un programa de acción. ¿Cuál es su programa de acción? ¿Cuál es su plataforma? ¿Cuál es su oferta? Y estatutos. ¿Cuáles son las normas de conducta que van a guiar a este independiente? En el PRI tenemos un cuarto requisito, aparte de los tres que pide la ley. Que es ajustarse a un código de ética partidaria. Que es también parte de nuestros documentos básicos. Y la gente quiere que los políticos nos ajustemos a códigos de ética pública, partidaria, personal, moral. Y perdón por el pleonasmo. Porque ética y moral son lo mismo. Una está en griego, etos. Otra está en latín, mores. Pero la gente habla así. Y tenemos que ajustarnos al hablar de la gente así no cumpla con el conocimiento mínimo de las raíces griegas y latinas que dan sentido a nuestro idioma. Y del cual se deriva nuestro idioma. Queríamos decir candidatos independientes, o pusimos candidatos independientes cuando queríamos decir candidatos ciudadanos. En estricto sentido, pues todos somos políticos. Decía Sabater que toda la filosofía, pues no es más que un pie de página de los diálogos de Platón. Y su discípulo Aristóteles definió al ser humano como un son político. Es decir, un hombre que quiere vivir en sociedad, que quiere vivir en la polis, en la ciudad. Entonces el tema es muy importante. El debate, bienvenido. Requiere más tiempo. Y yo reconozco la tiranía del tiempo. Y concluyo. Es una involución. No se nos olvide. O al menos yo desde que tengo memoria. Que en todas las boletas electorales aparece al fin un recuadro que dice Candidatos no registrados. A nadie se le cuarta el derecho de participar. A nadie. Yo creo que la involución es querer quitar ese cuadrito y agregar candidatos independientes. Dejemos ese cuadrito. Porque entonces todo ciudadano, ya que hago una aclaración, en los cuatro puntos de acuerdo se habla de derecho humano. Hay una gran diferencia entre el derecho fundamental, el derecho humano y el derecho político. Aquí se trata de un derecho político fundamental. Entonces, este derecho político debe ser ampliado. Y para ello los partidos deben regenerarse, adaptarse, modernizarse, actualizarse, perfeccionarse, reformarse. De acuerdo. Pero dejemos abiertos los espacios. Y reitero como conclusión, el punto fue desechado, no por razón de principio, sino por razón de procedimiento. Muchas gracias. Gracias, don Manuel Caballo.